Séptima Feria Costumbrista de Caleta Queule, comuna de Tolten, del 9 al 11 de enero. Te invitamos a que este verano vivas la experiencia de disfrutar los mejores productos artesanales, licores, expositores, patio de comida basada en productos del mar, y el hermoso paisaje que te ofrece la Caleta Queule. Invita Municipalidad de Tolten. Séptima Feria Costumbrista de Caleta Queule, comuna de Tolten, del 9 al 11 de enero. Durante tres jornadas, disfruta de lo mejor de la zona costera de la Araucanía, junto a grandes espectáculos folclóricos. No dejes de asistir a la Séptima Feria Costumbrista de Queule, Avenida Costanera Caleta Queule. Invita Municipalidad de Tolten.